Y le ponemos ritmo a esta noche, dale Y vamonos mas Como dice Y la palma, la palma, la palma Y las palmas arriba Y tu canto que lo dice Rápida y silenciosa Desde la gente aparecía Y no sabes lo que siento Desde el día del día No es que me escape, perdona La culpa no es sola mía En mis pensamientos cada noche Tu boca en la mía No sentimos nada más Cuando la gente no nos mira Hoy por qué será No es la misita Y bailando, bailando Y dice que Y vamos, 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 vamos todo Y todo, 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 todo y ahora no me puedo enamorar, ¿cómo? Y no me puedo enamorar por más que quiera, no te puedo ni mirar No me puedo enamorar, no me puedo enamorar, no me puedo enamorar, por más que quiera, no te puedo ni mirar Y no me puedo enamorar, no sé que no te quiera, pero eso no va más ¿Cómo dice todo? No me puedo enamorar, no me puedo enamorar, no me puedo enamorar No me puedo enamorar, no me puedo enamorar No me puedo enamorar Y se va ¡Aplausos! ¿Vieron las fotos? ¿Las vieron? Éramos todos horribles, qué horrible fotos ¿Lo vieron a Cristian? Cristian ¿Cómo estabas en la foto? El más grande, el aplauso para Mosquito Qué grande, che Vamos a tirar Ahí está, los regalitos por ustedes Vamos a tocar una canción muy linda Que la escribió mi papá también Es un hecho verídico que nos ha sucedido hace un tiempo Se llama El Pide de la Esquina Vamos